Te destruyes con los golpes que te das La vida te pesa por tu negatividad Sudos, frío y malestar Nerviosismo y ansiedad Has vuelto a caer una vez más Fluye el veneno en tu mente Fluye busca la salida para cocer heridas Tus pensamientos, nuestro falto autoestima Tus pensamientos no te dejan seguir Solo tú puedes cambiarlo Solo tú, una vez más Tú eres tu enemigo Sometiéndote a un castigo Nunca se las has vestido Y en ellas has crecido Pero estamos contigo Para poder salir Salir de aquí Juntos podemos salir de aquí Basta Dicimos basta A ese sentimiento A ese sufrimiento Que no para Sigue y no acaba Porque vivo te queremos Juntos haremos Juntos haremos Ahora tienes que construir Tu nueva vida Para poder revivir Esa sonrisa Hoy es el final De tu rutina Y por fin Y por fin Dejar de mal vivir Juntos podremos Juntos podremos salir de aquí Basta Basta Dicimos basta A ese sentimiento A ese sufrimiento Que no para Sigue y no acaba Porque vivo te queremos Y juntos andaremos otra vez Hasta morir Altyazco El maestro Basta Sigue y noerte ApISano El maestro La reacción Tend Gracias por ver el video.